Una, pero no creo que tenga suerte. Te quedan dos partidas. Mañana haremos a Latrion alguno que otro, ¿no? Tengo ganas... Sí, y a ver si hay alguna otra cosilla. Yo metí los Hammer, ¿eh? Entonces, si hacemos a Latrion. Bueno, Hammer. A ver, que pueden haber dos. Dos Hammer, perfectamente. No puede ser de nuestro culo, ¿no, Barbilla? Está llegando. Sí, estoy en el acampamento, prácticamente. Está llegando, está llegando. Estoy en el acampamento. Vale, va. Yo empiezo a pegarle ya. Lo voy durmiendo. Y la verdad que... Que ya te digo que... ¡No! Se ha girado de mala manera. Primera explosión. ¿Eh? Todo... ¡Oh, eh! Ya empiezo con los chatos. Sí, es que me quiere mucho, tío. Yo quería que te viena. A mí me quiere... Que te tiene cariño, ¿no? Sí, me quiere... Me quiere ver muerto, que es diferente. ¡De haber muerto! Ya me ha matado hoy una. Me ha volado otra vez. Lo he petado, lo he petado dos veces ya, ¿eh? Esto va bien. Mierda. Es más que hasta un polvo de vida. El casco de bola. ¡Qué asco! ¡Woooh! ¡Woooh! Polvo de vida. ¡Mamilla! Te curo, te curo. No, bueno, ya. Por supuesto, polvo de vida. No, 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 no. No, no. ¡Joder! Ya tiraba yo otro. Pero es que... No se ha orcido aún, ¿verdad? Sí, sí. Cuida con el... ¡No, eh! Te confundí. ¡Porja, tú ayudame un poquito con sueño, ¿no? No. No. Vamos a entrar en el combate. Que está como el culo, macho. O sea, ya has podido combate. Ya no tienes... Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde? ¿No te quedes clavado, ¿eh? ¡Si muere alguien! Acordaos la trampa. ¿Cómo? ¿Quién está yo? ¿Quién está yo? La trampa. Espera que afiles. Ya está, ya puedes. ¿Qué es lo que está poniendo? ¿Qué es lo que está poniendo? ¡Rompe, rompe! Borja, tío, ¿por qué no...? Ah, vale, ahora. Ya le estás. Se han versado. No, tío, Borja, ¿por qué no...? ¿Por qué no me he tensado? ¿Y qué? Está usando mal el arco Kelvin. Lo está usando como no se debe usar. Vale, vale. Yo le estoy metiendo. Que te calles, hombre. Que no huyes. ¡Oh! Ahí, ahí. Estoy buena. Vamos a apilar más. Ahí está el bicho con su teléfono. Va por el Borja, va por el Borja. Ya se me está detestando. Uy, quita de los móviles y eso cerca del Router. Vaya, hombre. Me esquivo la primera y la segunda, ¿no? No, no, si es que no he visto nada. ¡Me cago en las bolas! A la... A la 6, me he conectado y ya me voy. Sí, sí, el barril ya estaba puntual. Yo soy testigo. Soy testigo, era puntual. Ha sido puntual. Sí, lo ha sido. La verdad es que hemos sido todos puntuales, ¿eh? Porque estábamos todos. Sí, la gente. Bueno, el Ares ya estaba conectado, ¿eh? Cuando yo me he conectado, a la y media ya estaba el tío conectado. Estaba en formación perfecta. Sí, la gente. Buenas, chavales. Ahí sí que le hemos dado por pelo. A mí me ha gustado. Ahora mismo le estamos arrestando, ¿eh? ¡Veremos otra escollo! No cantemos victoria, sí, ahora escollo y dos bombas. Vale, vale. ¿Dónde están las bombas? ¡Flux! Bueno, es igual. Pues vas a tener que enseñarme a jugar. Ayer estuve jugando un partido, tío, y fue un desastre. ¿El qué? Puto duroctor. Cuidado duroctor, cuidado duroctor. Le hemos dado, le hemos dado. ¡Oh, puta! Le ha dado, le ha dado, le ha dado en la cara. Sí, le ha dado. Dale, dale. Dale, dale, acima. ¡Esta! Ahora metes paralisis, Volker Bueno, venga Es una pelea, un pique ahí, los del Alco Celtic que no veas, eh Si, si Poneos de acuerdo, tío Ahora, tío, malao Volker, sigue ahí, no dale tu Me estoy quemando, me he ido a curar en el mejor lado A los urector los voy a exterminar de este lado A los urector los voy a exterminar de este lado A los urector los voy a exterminar de este lado Cuidado, sal de la puerta, sal de la puerta, dale Buena, se le ha acabado la broma, eh Será que le está cayendo una buena, eh Es que los señores arqueros se están pegando, o sea, entre ellos Ahí tienen un pique personal Así, así nos concentramos más Si tú acertáis en los equipos infinites, no soy de casualidad Jajaja No importa Me cago en el urector, maldito Venga, va Ahora sí que me ha mosteado No, pero el line es algo que me está cayendo Perdón, marbilla, culpa mía, lo siento Ya, ya, pues casi me quemaron Literal, lo siento Si, la verdad que sí Ostia, que bueno, o sea, me... Estaba ahí con proteje tranquilamente y tal Y me hicieron frente y me quitan la protección Nada, no te preocupes, este es como si ya no nos controlamos Venga, siguiente ronda Si, este está saliendo bien Se me escapa, se me escapa Cuidado barrilla, cuidado barrilla Seguir Me tomo un... me... me voy a tomar... Vale, va, seguimos Gracias Me he gustado tu información Perra, tío, que estamos en las bolas No, no 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 Mierda Me estaba curando, tío No para quieto, eh, ahora Lo siento Me estaba curando y lo mejor es que lo he visto venir por la mitad del... del... del escenario Me tomo la poción, veo que se gira hacia mí y ya no puedo hacer nada No puede ser, tío, me la hará con la cola... Ah, menos mal, tío, menos mal Porja, gracias, me ha salvado el culo ahí Viza... que no veas Una paliza de pancha que está dando Si no... para, ahora Le voy a echar algo para que se quede un poco tranquilo Porque este... Ya, 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 ya Está revolucionado ahora No, 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 no No, 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 no Lo único es eso, es abrir que pon... eh, queremos mirar... de abrir... eh, a hacer más de 10, 10... de... 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 eh... ¿Qué también sabe lo que pasa? Tío, no, no, ah, no... de que hablas tío de que hablas tío de el 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 suelto oye oye que fracasa espera espera que ahora vamos a fracasar pero que ha pasado tío se me ha tenetransportado en la cara y me ha matado que ha pasado mierda eh cularme a 10 metros, a mi mierda me aparece en la cara y me mata nada nada se va que que asco grabar este momento con la voz las voces escuchando al otro que ha pasado bueno el robert lo ha hecho el otro día en lo de bjow pero lo hice en vivo eh cuidado no muráis se apunta a morir del bicho poner trampas me he quedado me he quedado muy rayado eh osea es que de pronto lo veo que esta lejos me aparece delante e instantaneamente me mata eh toda esta historia que estas contando te la va a escuchar todo youtube te la va a escuchar todo youtube jajaja fue muy bien correcto se me ha acabado el y el borja donde esta meterle voy a quedar con un como un noob si pero esperate que aun no lo hemos conseguido aun no lo hemos conseguido ojo si si mas barrilla cuidado cuidao cuidado cuidado no dispares aqui coño te estoy poniendo bombas si es que yo no he disparado yo no he disparado he dejado algo cargando he dejado algo cargando he dejado algo cargando jajajaja jajajaja jajajajaja esta partida esta haciendo de miedo pero esta siendo super artida jajajajaja que va si la partida era buenisima si hasta que empezamos a ir yo no es que el tio se ha puesto ha habido un momento que se ha puesto el cinogre se ha puesto muy pesado y en ese momento estaban caídos se ha puesto como loco pero era buenisima la partida era buenisima cuidado la vida voy a afilar y no eso es porque seguramente el cinogre se ha puesto como gracias pero Volker lo necesita mas si pues lo acabo de buscar siiii siiii tenemos que reventarlo ya hombre no me quedan para curar eh aviso no me quedan para curar ya eh aviso que no me quedan a favor de vida a favor de vida los están reventando también eh que ahora choque que esta cansado no pero ni cogea no cogea no pero bueno esta cansado hay que aprovechar le meto una choque poco la choque yo igualmente para el 5 no pero igual para el que cae el 5 por cierto eh el miércoles que ha pasado me ha comido te come que te come que no que no que no que no le dejaré ya esta ya esta no quita mas vida eh tranquilo quejita espera espera no no sabia yo que la vamos a liar chico bomba chico bomba toma sincronización del grupo menos uno no 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 explotó toma joder putas bolas putas bolas cuidado 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 con las bolas cuidado con las bolas cuidado con las bolas espera 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 mira que ha dicho que esperes cuidado hola no menos uno no menos dos ya no no ahora esa es la patria o o que no llego que no llego o que no llego cuidado que os mata que se no no vas a quedar como un noob vas a quedar como un noob esa es la partida ahora todo depende de la próxima Vale, sí. Depende de la siguiente, tío. ¿Te has salvado? Yo por mi peat... ¿Te has salvado? ¿Te has salvado del qué? ¿Del qué? No me he enterado. Marvilla, ¿se te ha ido la voz o he sido yo? I am, no. I am, no. I am, no. I am, no. Digo que el Ale se ha salvado hace un rato que no estoy grabando, ¿vale? Pero si no que el Ale te he resaltado. Ale, Ale. Ale, yo sí la he grabado. O sea, depende de la siguiente, tú mismo. Jejeje. Tú mismo. Vale, vale. Ya puedes hacer ahí... La siguiente será mejor. Pues... Yo quisiera hasta mañana, ¿sabes? Qué palizas ha llevado, eh, por cierto. Menos el rato ese que se ha cargado el Ale dos veces. Sí, sí. No ha parado ahí... Bueno... Yo es que me he tenido que curar un montón de veces en ese momento. Cuando... Alguna de estas... Pues bueno, sí. Tú ya has recibido una... Sí, sí. Yo es que he pillado ahí, eh. También. Además se me ha juntado que tenía que afilar de armas... Bueno, tomar la bebida caliente... Ay fría. A ver... Esta noche... Es a de acuerdo. ¿Qué vas a dar el fondo? No... 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 No...